Ven que no aguanto más, esta soledad me mata Quiero que seas aquí, verte junto a mí, mi amada Ven que mi corazón reclama tu amor a gritos Tengo necesidad, hacerte sentir cariño Y es que no sé qué voy a hacer si yo no tengo tu querer Me mata esta soledad cuando conmigo tú no estás Y yo no sé qué voy a hacer si yo no tengo tu querer Me mata esta soledad, me mata Ven que mi amor por ti nunca va a morir, lo juro Cada vez es mayor pues mi corazón es tuyo Ven que hasta hacerte amar solo va a acabar si vuelves Vengan amame otra vez que no volveré a perderte Y es que no sé qué voy a hacer si yo no tengo tu querer Me mata esta soledad cuando conmigo tú no estás Y es que no sé qué voy a hacer si yo no tengo tu querer Me mata esta soledad, me mata Esta soledad, esta soledad, ay me va a matar Esta soledad, ay si tú no estás Ven que ya no sé qué hacer, ven que quiero tu querer Ven que voy a enloquecer con esta soledad Que te dije, que te dije, que te dije que por ahí venía Tú, tú, el moreno Música Me está llorando la pena, me está matando el dolor Vuelve conmigo mi vida, te necesito tu amor Esta soledad, esta soledad, ay me va a matar Me está consumiendo esta soledad Me está consumiendo esta soledad Música Ya voy a enloquecer con esta soledad Música 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 Música